¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el circuito normal alemán de Nürburgring está abierta a discutir su regreso a la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el mítico trazado normal alemán tardó varias horas en recoger al guante lanzado por el CEO del Gran Circo, o sea Stefano Dominicali, bueno, hablemos de aquello. Como sabemos Stefano Dominicali quiere continuar aumentando el calendario de la Fórmula 1, no necesariamente el número de gran premios, aunque nunca se negó a subir por encima de los 23, pero sí la cantidad de circuitos que puedan albergar competencias mundialistas. El CEO de la categoría reina del automovilismo mundial, o sea Stefano Dominicali, es consciente del tirón que tiene el campeonato y más recientemente el logo de una bastante apasionante temporada 2021 por el duelo entre el neerlandés Max Verstappen y el británico Lewis Hamilton. Quiere aprovecharlo y los trazados están dispuestos a seguirlo. El que fuera el CEO de la marca italiana Lamborghini antes de regresar a la Fórmula 1 comentó como se contó aquí mismo en Car and Driver su deseo y por tanto del campeonato de buscar nuevos emplazamientos para que el máximo mundial del automovilismo los visite. Domenicali se centró especialmente en África donde la Fórmula 1 quiere volver cuando está en cerca de cumplir sus 30 años de ausencia en el calendario para recuperar su carácter global, pero también en zonas del lejano oriente sin perder de vista las competencias más tradicionales y eso. Y ahí entra precisamente Alemania. El italiano se mostró bastante decepcionado por la falta de interés de los circuitos teudones en albergar carreras de la máxima categoría y avisó que tenía planeado tantarle para unas competencias futuras y bueno, esto fue lo que él aseguró. Estoy decepcionado y triste porque no tenemos un gran premio Alemania en este momento. No veo ningún interés real. Es una pena. Espero que eso cambie en el futuro. Los alemanes son unos apasionados seguidores del motorsport, el ambiente de Nürburgring y Hockenheim siempre fue fantástico. Dado este interés, creo que esta no es la respuesta correcta que se puede dar en este momento. Esta es una de las razones por las que me gustaría hablar con los promotores y otras partes interesadas en Alemania a principios de 2022. Debería ser una discusión abierta el sondear cómo la Fórmula 1 puede regresar a Alemania. Bueno, una vez revelado esto, Dominicali parecía estar haciendo una llamada a estos trazados para provocar cierta reacción o algún movimiento que confirmara sus deseos y abrirle la puerta a que la histórica competencia alemana vuelva a la máxima categoría. Y como cabía esperar, tardaron horas en recibir una respuesta. Fue el circuito de Nürburgring el cual la Fórmula 1 visitó con el excepcional gran premio de Eiffel en el año 2020, que se introdujo en el calendario por la situación sanitaria actual en Europa derivada por la actual pandemia del COVID-19 que tomó la iniciativa. Bueno, de acuerdo con Alexander Gerhard, director de comunicaciones de la compañía operativa de este circuito, en unas declaraciones realizadas a la agencia Deus, Press & Jur, el circuito confirmó que están abiertos a un regreso. Y bueno, esto fue lo que se anunció. Todavía estamos dispuestos a hablar. Seguimos pensando que podemos imaginarnos muy bien a la Fórmula 1 en Nürburgring, pero en condiciones económicamente sensibles. En otras declaraciones, Nürburgring está dispuesta a volver, pero con un canon de entrada más benevolente del que recibió ya anteriormente, algo que persigue en varios circuitos europeos del actual calendario. Y bueno, además Gerhard comentó que también comentó también que estaría dispuesto a alternar el gran premio con otros trazados alemanes, como ocurrió en el pasado. Y sorprendentemente, tampoco le cierra la puerta al peligroso trazado de Nordschleif, el mítico infierno verde que la Fórmula 1 no visita por su peligrosidad desde el año 1976. En ese año recordemos que ocurrió el famoso accidente del piloto austriaco Nikilauda, en el cual tuvo un accidente que terminó con fuego y estuvo al borde de la muerte, que como sabemos lo dejó con la cara desfigurada. Aunque en los años más recientes pudo acoger competencia del WTRC, no, WTCR, bueno. Y esto fue lo que anunció al respecto de este asunto para terminar. Como idea se puede llegar a posicionar al Nordschleif porque tiene una gran traición, nunca rechazaría por completo esta idea, sin embargo tendría que haber conversaciones con todas las partes involucradas. Gracias, ese sería el tercer paso, no el primero. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.